Lluvia de goles y juego del Real Jaén que se impuso ayer por 5 a 0 al club deportivo Leganés en un partido que se inició con retraso debido al incendio de los rollos de papel lanzados en preferencia cuando saltó el equipo. El encuentro fue dominado de principio a fin por el Real Jaén. A los 14 minutos el partido se puso de cara con la expulsión del meta del Leganés. En el lanzamiento de la falta llegó el 1 a 0 obra de Geni. Con ese marcador se llegó al descanso. Tras la reanudación el Real Jaén fue una avalancha. Geni recupera un balón en el centro del campo provocando la contra. Esparza abre a banda para Solabarrieta que espera el desmarque de Arriaga. El jugador vasco define a la perfección haciendo así el 2 a 0. Seis minutos más tarde llegó el tercero. Solabarrieta ve a Geni como entra en el área como una exhalación y tras un primer remate al palo introduce el balón en segunda instancia en la portería madrileña. Con un Leganés hundido el Real Jaén no tuvo piedad y buscó más goles. El 4 a 0 llegó a los 60 minutos. Esparza es ahora el que asiste a Solabarrieta para terminar de sentenciar. Pero la tarde no acabaría ahí. Geni completaría un partido sensacional con el quinto tanto para el Real Jaén y el tercero en su cuenta particular tras culminar un contraataque para mostrar en las escuelas de fútbol. ¿クí unitas de Fútbol? ¿Con tu obliura? ¿Hay algún pedo? ¿Por qué no? ¿Escón que robó Wilson Aldas? Educación que reduce esto.